No andan estrellas ahi quizás Yo si, yo no soy bruto Osea si soy bruto pero no tanto El que? Mano me lo hace un juicio caro Ahí esta chivo 8 chalecos Casi listos Ok Es que esta opcional también hija Bueno no se ha acostumbrado Si porque no se ha acostumbrado Sabiendo, sabiendo hacerlo ya Ya Y ninguno te acostumbrado Vaya tal vez ahora Tal vez ahora en consumir te acostumbrase Como a la hora que ustedes respiran Por bajo Agarro mucho Ellos si estan sanitizados huelen Los otros lleven Pero eh Ahora ya has hecho este Este de marcha ya Nunca has hecho Oye entonces te va a costar Te va a costar Si vas a sentarse la barca 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 Siéntese Siéntese Pero Andar con eso ya es normal Si Con eso? Si 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 Esto no tiene uno No Pero con esta no se me puede sentar No 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 Haga 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 atención por favor Señoras y señoras Máscara, vean que está de esta manera, de los lados, de este medio, de este medio, de este medio. De esta, la vista. Entonces van a colocar la máscara, también te van a poner los dos, si no les toman, porque tiene pocas cabellas. ¿Y si tenemos tres? ¿Máscara? A mí me queda flojito. Me queda flojito, de cómo los dos. Máscara, ponen. Este va, como gafa, así. Ahí está, la nuta va. ¿Ves? Esta va a ver. Ahí está, la nuta. Aún no la nuta. Solo a este rápido. Que oso. Ya no tienes pulmones, hija. Ya va a enseñar a cómo respirar. Nunca te han enseñado, hoy te va a enseñar. ¿Quién va a enseñar cómo respirar, hija? Es que no ando. Tienes cabellito, cabelo. De entrar agua, es que esté de cabello. Es que solo quitarlo en la frente, dice él, hija. Sale, vale. Escucha, escucha. Indicaciones, hija. Indicaciones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿También lo quedó? ¿Cuánto va? ¿Mientras lo que estoy desinflando lo estoy desinflando? ¿Pero bajar hasta el fondo? pues si lo de simple y me voy por dentro ponerte la mascarilla y ponerte eso para que agarre la práctica está fácil así cierto está acostumbrado de la mona no creo que algo tu cerebro no te dé para hacer algo tan fácil ayer y decirle decir tu cerebro respira por la por la boca cuando te vas a sumergir que va a que va a que está en el agua y te vas a sumergir por donde toma el aire no le haces así le hace con la boca vaya entonces lo mismo hija cuando te vas a sumergir porque está dentro del agua no lo hace porque tienes una gota de agua entonces tu cuerpo tu cerebro dice boca a boca a boca a boca por acá puedo a mi chancla por acá acá está bien no la roba no llevan a 10 y en la vez cuando no cuando no listos a ella le gusta de algo y la botana aquí están las otras pues no aquí dejo hay que es bocadito me siento siempre es que no la tenés mal agarrada dale agarra con la con es que no te la metes toda y no es toda la baja morder ahí 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 así casi cabal hoy sacarte los labios bien así 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 de fácil el problema el problema es cuando ya nada dentro del agua y te empieza a entrar por la por la manguera el agua está loca niña vaya entonces estamos redis ya me dio miedo a mí también ya me dio frío que no tiene nada ya no quince seis distantes como bucho nos vamos a tirar aquí si no va a tirar porque está bajito ay que aquí está bonito yo pensé que era así como vos aquí hay hasta el camino que sea eso grave si en las chanclas todavía estas chanclas hija a esto me refiero con chanclas fría el agua si pero para mí está frío esto empezar a mirar cabal ya sabía ya sabía y la hueva aquí viene atrás está practicando la hueva hola besi hola 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 tan grande hola 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 yo no puede porque yo tengo una mano hola 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 y que estamos hablando pues julio de que estamos hablando de chavar de chavar y mis aletas donde están de chavar que la tengo que siente besi cuánto dura 20 minutos a media hora 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 depende de la corriente si esta fuerte o no vaya entonces los zapatos los ponemos ya los zapatos los ponemos ya hay varios pececitos de verdad los zapatos los ponemos ya cholos y bonitos por cierto ya la ponemos ya la empiezas si colócatelo de cuerda lo que se le va a hacer con la ropa donde cuando se va a hacer es un no muy todo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!